El suelo que va a riego, ando por ahí con el billete que va lo mío Exclusiva combinación, me puesto con el máquina Y al sistema, y al sistema de navegación Un malangueo fue el que le puse la dirección Para ver los guris en tercera dimensión En la brea fumando, nos matamos bailando Y en la disco dice, wow Y en mi como dice, wow Y mi gatita dice, wow Y en la brea fumando, nos matamos perreando En la disco dice, wow Y en mi como dice, wow Y en mi gatita dice, wow Y en la brea fumando, nos matamos perreando Mi guitarra ataca, sombra lo nuevo yo pa' acá, vengo la rumba calda, aquí en mucho money money en la paca. Mi sandunga muy duro la toca, como el bici a la roca. El flow que te pone bien loca, ponte el cinturón que te toca. Ahora ve, rompiendo la discoteca, perreo 101, te ganaste la beca. Ahora ve, pa' que baje la seca, seguimos vaciando en la meca. Y en la disco dice wow, y como dice wow, y mi gatita dice wow, y de la oreja quemando nos matamos perreando. La disco dice wow, y mi combo dice wow, y mi gatita dice wow, y de la oreja quemando nos matamos perreando. Mi gatita dice wow, y mi combo dice wow, y mi combo dice wow, y mi gata perrea, me le pego y la lago, y yo sigo subiendo y ustedes son unos pagos. La disco pide el amor, correo al oscuro. Mi guay es el presente y farrufo es el cuchuro. Y como está mi fuente en la calle lo oscuro. La gatita me dice wow, cuando con ella soy duro. ¿Quieres mamá? ¿Quieres mamá? ¿Quieres mamá? ¿Agárralo? Dale caliente que tú entre tú y yo y este hotel. Si yo te invito al desafío dime dónde. Así que rompe, rompe. Seguro que irá bien mami, no haga que me descontroles. Avance y se impale mambo pa' que mi gata venga a los motores. ¿Qué tengo que hacer pa' que te tires un paso? Siente el impacto del lastigazo. Prende, prende, prende en una esquina dando roces. Nos fuimos a la fuga si tú me tiras la pose. Mántele con candela pa' que llora que le se muevan. ¿Dónde está la cata soltera macho? Y en la disco dice wow, y en mi como dice wow. Y mi gatita dice wow. Y en la oreja remando, nos la estamos perreando. Y en la disco dice wow, y en mi como dice wow. Y mi gatita dice wow. Y en la oreja remando, nos la estamos perreando. Y confiando, me confiando, me confian. Me confío, me confía. Y mi gatita dice wow, y mi gatita dice wow. Y mi gatita dice wow, y mi gatita dice wow. Tu dimes que hago, para quedas cositas conmigo. Para que yo tenga sexo contigo. Y panla no llenarte castigo. Tu dimes que hago, para quedas cositas conmigo. Para que yo tenga sexo contigo. Y toda la noche darte castigo Y yo no sé si a ti te gusta que te trate romántico O si luchándote logras el que te envuelvas Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte Decidido estoy, no voy a quitarme Tú eres esa mujer que me complementa Si aquí te metientas y si me calientas Significa que tú también quieres conmigo Y yo que estoy loco por estar contigo Si tu mamá, más ganas me daría Andé tenerte desnudita en mi cama Si tu mamá, más ganas me daría Andé tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y toda la noche darte castigo Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y toda la noche darte castigo Ya he hecho de todo Tratando impresionarte si te dejas Saber cómo tratarte en el mal lugar Dónde puedo hablarte sin interrupciones Y si estar solos Todo habla y claro, no aguanto más Si quiero estar contigo y no me dejas No me engañes más Dime la verdad Si tu mamá, más ganas me daría Andé tenerte desnudita en mi cama Si tu mamá, más ganas me daría Andé tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Para yo tener sexo contigo Y toda la noche darte castigo Tú dime qué hago para que hagas cositas conmigo Para yo tener sexo contigo Y toda la noche darte castigo Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo Que tengo que hacer Dime cómo te puedo tener Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo Que tengo que hacer Dime cómo te puedo tener Se me gustaron todas las opciones, no me dicen. Queremos hacer la noche conmigo. Dígame, tus ojos no saben bien. The most powerful. Se quedan desobligados de mí. Romen, si todavía piensas en mí. Aunque así es conmigo. Tú sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mujer. Tú sabes, baby, que soy el único que de rico me lo sabe hacer. Tú sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mujer. Tú sabes, baby, que soy el único que de rico me lo sabe hacer. Aunque tú estés conmigo. Yo sé que tú piensas en mí. Te acuerdas aquella noche que te convertí en una mujer. Cuando vien la entombra de ti se va y llegaba al punto que hace enloquecer. Tú recuerdas soy yo. El que ahí en aquella noche en la vi con tus palabras de amor te embolió. Tú recuerdas soy yo. Que cuando llegamos a la cama por tu miedo me decían que no. Tú recuerdas soy yo. El que convirtió en esa noche. Enuncié porque esa noche aseguró. Y tú recuerdas soy yo. Que fue lo que te aseguró. Que iba a ser el hombre de tu vida aunque pasara el tiempo. Tú sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mujer. Tú sabes, baby, que soy el único que de rico me lo sabe hacer. Tú sabes que ese cuerpo es mío, soy el hombre que te hizo mujer. Tú sabes, baby, que soy el único que de rico me lo sabe hacer. Mi vida no te hagas si tú sabes que fue un primero en tu cama. El que bien te atrabajó, el que rico te avisó, el que te enamoró. Entonces yo no entiendo por qué tienes otro gol. Dime que tiene el que no tengo yo. Yo no te entiendo. Nueva es la que no sé y ahora dices que no me conoces. ¿Por qué te engañas así? Si tú bien sabes que no eres feliz. Tú, tú eres mi nena. Tú eres mi nena. Eres la chica de mi vida. Tú eres mi nena. Tú, tú eres mi nena. Tú eres una chica de mi vida. Tú eres mi nena. Tres ojos no saben dormir. Sé que no te has olvidado de mí. Mami tus ojos tan alargan, en la cara se te ve Tú eres una sarda, yo sé lo que quieres Es hora, que te ponga fresca, enseña pa' ver No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el deboleo, es lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, que te ponga fresca, enseña pa' ver No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Sin miedo, dale mami sin imperecer Pégate, no hay motivo pa' esconderse No hay la pared, que yo quiero verte Porque yo, quiero darte duro, duro sin pena Pero tan, tan duro que se te broten las penas Pa' que te acostumbre con más que corre el sistema Y espero que con eso no tengas ningún problema Porque es hora, que te ponga fresca, enseña pa' ver No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el deboleo, es lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, que te ponga fresca, enseña pa' ver No te ponga tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Ven, ven, pégate, que yo sé que estás suelta Actívate, que yo sé que te calienta Está envuelta, bien suelta Está como farrula calienta A ella le gusta, pero así se va Se piñe un poco más Lo aguanta por fin de más Pero creo yo sabería De lo que te mocan de más Mamá Ella le gusta, pero así se va Se piñe un poco más Lo aguanta por fin de más Pero creo yo sabería De lo que te mocan de más Mamá Mami, tus ojos te delatan De la cara siempre ve Tú eres una santa Yo sé lo que quieres Es, es hora No te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Llega el deboleo Es lo que tú quieras, bellaqueo Es, 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 controla No te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo Vamos a darle duro al perreo Más, vas a darle duro al perreo Más, vas a darle duro al perreo En la noche, en la noche Que te ha quedado Más, vas a darle duro al perreo Que me ganas tu bien cobarde Que me ganas tu bien cobarde Que me ganas tu alberto che En los pocos Que se despoque Que se guarde Guarda en un culetazo que no romque Soy un titerito 24 a 7 Un filo de Jordan Por más que te alientas Mi barcillo en Goddann A las dos a.m. En la carta se reporta Tengo un flow, por eso no me soportan 24-7, fui el otro de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las dos AM, las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan Yo soy un tisterito Que voy a teo y no me dejo Yo soy un tisterito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un tisterito Que voy a teo y no me dejo Yo soy un tisterito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un tisterito La york va en los cortos Me monto en el polar y ni yo mismo me soporto Me puse en la cubana, mucho de Che Gabana Salgo pa' la calle y otro mundo me transporto No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta Pero cuando llego que el mundo se da de cuenta Las nenas me miran y la envidio se inventa Que se cambia la vuelta y que la tiene amarillenta Dos pa' que los bolsillos del iPhone 4S Tengo mucha gata pero sigo triple S No hice tu gemito por el que se desaparece Los guáres al más feo que yo insomen bien estroce Yo soy un tisterito 24-7, un filoteo de Jordan Por más que te adieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la cata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta 24-7, filoteo de Jordan Por más que te adieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la cata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta Yo soy un tisterito Que voy a to' y no me dejo El tisterito más jodido Hasta el peinado está pegado De noche le busco con el rolo y el gente ha mandado Salgo bien safado Me dicen que soy un guillado Entonces dale un barro, me esconden vos pesado Dílenos los tuyos si no quieres que lo entierre O le paso por encima huiliando por la XR Que tú me lo bueno, lo sé, lo que no se enterre O que con un pasaje que se vaya de perre Me gusta salir de noche Siempre me apuesto bien tarde Y salgo perfumado de noche Ella dice que está que al de Vamos allá, voy a darle con el torque Tengo un gato bien cobarde Que habla de tal del fantoche Que se recuque, se guarda Le voy a darle un culetazo que no ronque Yo soy un titerito 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la gata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la gata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta DMP y R Demostra D4 D4 G4 F4 Djurban Weather Los Egos Yellys The New Boys C'est Seguimos como entrando en la carretera.